¿Cómo explicarles que no sé ni dónde estás? Hoy que me tienen que hablar de ti, ¿cómo decirles que te quiero olvidar? Todo me muere aquí, tus sombras siguen aquí. No sé qué soy, cada historia de amor, todo me recuerda a ti. Tú me enseñaste a comprender y aceptar que yo no me amaré y que es fácil olvidar. Por eso quise refugiarme, pero cierro los ojos y te siento en su piel. Todo me recuerda a ti, tus sombras siguen aquí. Cada paso que fui, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Jamás te perdonaré que no pueda arrancarte de mí. Jamás te perdonaré que no pueda volver a sentir. Todo me recuerda a ti, tus sombras siguen aquí. Cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Cada paso que doy, cada historia de amor, incluso el aire huele a ti. Cada paso que doy, cada historia de amor, todo me recuerda a ti. Hey! Si, 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 si.